Amigos, estoy seguro que la mecánica no se hizo para todos, pero estos tips les va a servir a ustedes y a los demás. Confíen en mi palabra y en el de Dios. Bueno, este video va a ser para ustedes, probando 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos ustedes, los van a ver a través de esta pantalla. Hoy les voy a decir unas cosas de los autos que andan fallando, que pierden fuerza el motor o potencia. El problema número 1, este sensor que está aquí, el MAF Air Floor Sensor, cuando se ensucia y pasa tanto aire aquí así, a veces agarra lo que viene siendo tanto polvo, la suciedad, cuando uno conduce más, cuando se va a autopistas, donde hay mucho polvo, construcción, mar o ríos. Tenemos que quitar este sensor, viene un líquido para limpiarlo, también daña el filtro de aire cuando está sucio, entonces todo el filtro de aire, que es la suciedad que está pegado en el filtro, se va dentro del tubo este, al llegar al cuerpo de aceleración, que viene siendo el throttle body de la camioneta, que viene siendo esta parte de acá, así también se ensucia y a veces pierde fuerza el motor o al acelerar no avanza la camioneta o los autos. Les recomiendo cambiar, quitar el original que trae y poner este tipo de filtro, ¿por qué? Porque este filtro donde ustedes estén, donde se encuentren, en su casa, donde estén, lo lavan con agua, lo sacuden bien bien y se mantiene limpio. ¿Es un poco caro? Sí es un poco caro, pero vale la pena, porque normalmente los filtros normales se cambian a cada 30 mil millas, se le cambia el filtro de aire, ¿por qué? Porque agarras mucha suciedad, sobre todo el polvo que es muy dañino para el throttle body. Adentro de este sensor, de este sensor, hay un filamento que lleva, es muy, muy, pero muy delicado, que no se puede tocar porque se puede romper, pero lo limpian con un líquido y les va a quedar bien. Claro, esto lleva corriente, es un conecto, entonces si tienen problemas de aquí, de la conexión a la computadora, entonces el sensor no está leyendo la comunicación como debe ser, y eso se lo voy a enseñar muy bien ahorita en la computadora para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Bueno, pues estamos aquí con el problema de las camionetas o los autos, sobre la situación que pierde fuerza. Hay unos códigos que avientan el sensor de MAF Air Floor Sensor, el sensor del Cranshaft Sensor, el sensor del Camshaft Sensor y también el Throttle Body. Esos cuatro sensores pierde fuerza o hace perder fuerza el motor, pero hay unos códigos que manda el escáner, por ejemplo, cuando es el WD1, que viene siendo el código U, es 129, que te va a mandar el sensor del MAF Air Floor Sensor, el código P0101, P0102. Esos tres sensores es el mismo del que les estoy explicando, del mismo código. OBD1, OBD2. ¿Qué significa eso? El OBD1 viene siendo del carro más viejo, algunos carros desde el 86 para el 96, y que es el OBD1. El OBD2 del 96 al carro más reciente, ese viene siendo OBD2. Bueno, la situación viene siendo esta, cuando pierde fuerza o potencia el auto. Les recomiendo para empezar, para limpiar el Throttle Body, que viene siendo este. Este es el Throttle Body para limpiar el sensor. Está muy similar, están parecidos los dos. Este viene siendo el MAF Air Floor Sensor. Cuando pone el código, está en circuito, entonces tienen que reemplazar el sensor. Puede ser el MAF Air Floor Sensor. Por ejemplo, ponemos este código que les estaba yo explicando. El P0101, que viene siendo, aquí está. Esta es la situación que están marcando aquí, como ustedes están viendo, el MAF Air Floor Sensor. Todos estos tipos que ustedes están viendo, de los problemas que tiene el auto, puede ser todo esto. Puede ser un liqueo del Integmanifor, o de la araña como lo conocen. El sensor puede ser el MAF Air Floor Sensor. Puede ser el Exus System. Puede ser la computadora del carro, algún cable que no hace buen contacto con el sensor de aire. Esos son los códigos que avientan este tipo de código. P01-101 o P01-102, que viene siendo el mismo problema. P01-102, que es el mismo problema. ¿Qué les estoy yo comentando? El MAF, aquí dice el P01-102, el sensor, el MAF Air Floor Sensor. ¿Qué significa que está en circuito? Cuando marca circuito, quiere decir circuito que no está pasando suficiente corriente hacia el sensor. Puede ser la computadora que esté dañado, que hay que revisar un cable que a lo mejor tiene un falso contacto, porque estamos hablando de una 2002 GMC, una Yukon Denali, que viene siendo el 6.0 four-wheel drive. En todos los carros va a variar el tipo de código. Por ejemplo, la Ford que trae, la Ford 1993, la que es la 250, el escáner, como es OBD1, va a tirar el código, es el 129, que viene siendo el mismo que le estoy hablando yo, el P01-101 o P01-102. Revisen siempre sus conexiones primero hacia los sensores. Como también cuando pierde fuerza, el motor puede ser, repito, el MAF Air Floor Sensor, o también puede ser el CanShaft Position Sensor, que viene siendo el CanShaft Position Sensor, que viene siendo también que trabaja junto con el CranShaft, el CanShaft y el MAF Air Floor Sensor. Estos sensores que les estoy explicando, el CanShaft Position Sensor, ese viene siendo el sensor de válvula de levas, que es adentro del sensor lleva un imán, y ese imán, todo el desbaste del motor se va pegando todo en el imán, o a veces la gente no cambia el aceite, como debe ser las ciertas millas o kilometrajes, no cambia el aceite. Entonces toda la sociedad desbaste del motor, todo eso, el carbón que se pega todo, se pega en el sensor, y la computadora no alcanza a leer ese sensor, y también va a marcar este código, que viene siendo del CanShaft Sensor, y hace perder fuerza el motor. El otro que les estoy explicando, que se llama CranShaft Sensor, es lo mismo. Ahora, el CranShaft Sensor, que viene siendo este, es este sensor, como ustedes están viendo. Este sensor que va, a veces lo tienen arriba de la tapa de punterías, a veces arriba de la tapa de la cadena de tiempo, o a un costado del motor, varela la posición, depende del carro que estén trabajando. Este es el sensor, aquí va conectado a la corriente del sensor, aquí va conectado a la corriente del sensor, esta parte de aquí, es la que engrapan el motor, este viene siendo, un imam, donde toda la sociedad, o desbaste del motor, se pega aquí, o el carbón que hace el motor, cuando el aceite no lo cambia, entonces no alcanza a leer, la computadora, este sensor, que es el CranShaft Position Sensor. El otro sensor, que es el CranShaft, es el que va, en la cigüeñada. Ahorita les voy a explicar, este problema también, que tiene que ver con este sensor, de CranShaft. El CranShaft Position Sensor, trabaja en la barra de cigüeñal, que va, en el motor de abajo, donde va el cárter, o el OIPEM. Ese sensor, viene siendo también, parecido, muy parecido al CranShaft, pero hacen el mismo trabajo, los dos. Que viene siendo, este. El sensor, el sensor, el sensor del CranShaft, es el que hace, pasarles, señal al CranShaft, del CranShaft, viene, hacia la computadora, todo este tipo, de sensores, hace perder fuerza, el motor. Este sensor, también lleva, en esta parte de acá, si, lleva un imán, como el CranShaft, ese es el CranShaft, pero es igual, el mismo sistema, que tiene el CranShaft, que ahí se pega, también la suciedad, o el desbaste del motor, y no alcanza a leer, la computadora, o el PCM, que viene siendo, de la camioneta, también varía, la posición, o la ubicación, de cada auto, que ustedes, estén trabajando, el Trailer Body, que viene siendo, esta parte, de aquí, de adentro, cuando ustedes, ven la mariposita, se ensucia también, y hace perder fuerza, el motor, entonces, le abren la mariposa, limpian todo el carbón, que tiene, o el aceite, que tiene, si, entonces, ya ustedes, pueden, conducir el auto, normalmente, este viene siendo, el sensor, el MAF, iFloor Sensor, que viene siendo, lo mismo, que aquí tiene, unos filamentos, donde se ensucia, y no alcanza a leer, la computadora, lo que es, el sensor este, y empieza a perder fuerza, entonces, se tiene que agarrar, se le quita, el sensor este, como ustedes ven, aquí lleva, unos filamentos, muy, muy delicados, y se limpia, con este tipo de spray, el MAF, iFloor Sensor, se limpia con este spray, que ustedes están viendo, no es caro, se le quita, los dos tornillos, que lleva, donde va el filtro del aire, y se limpia, en este lado, de acá, así, revisten bien las conexiones, que en granpe, viene el conector, para que ustedes vean, la diferencia, cuando lo quitan, y cuando lo limpian, esta parte de aquí, es, lo que se ensucia, y no alcanza a leer, la computadora, bueno, como les estaba, yo explicando, los sensores del auto, el código, P0101, el P0102, es el mismo código, del MAF, iFloor Sensor, en OBD2, en OBD1, tiene siendo el código, P29, y te va a marcar, igual, el MAF, iFloor Sensor, entonces, a ustedes les recomiendo, que compren, estos dos spray, para limpiar, el, el Toral Body, limpiar, el MAF, iFloor Sensor, y, también, les sirve, si ustedes llevan, un spray, que se llama, Brake Cleaner, es que ustedes, les estén quitando el auto, el, Canshap Sensor, el, Canshap Sensor, el, MAF iFloor Sensor, son, cuatro, sensores, ustedes pueden limpiar, y, resetear, esos códigos, el, OBD1, y el, OBD2, es, algo muy diferente, OBD1, es del carro, más viejo, hasta el 96, del 96, al más reciente, es el, OBD2, también, les recomiendo, a ustedes, que lleven, en su auto, un testador, de corriente, un multímetro, un juego de set, de herramienta, lo básico, si, para que ustedes, puedan también, tener, algo de mecánica, por si se quedan tirados, o, el carro no puede avanzar, no quiere arrancar, y tienen con que revisar, fusibles, relics, y también la corriente, traten de, cuando estén en un lugar, donde haya mucho polvo, por vez en cuando, traten de, quitar el filtro del aire, y limpiarlo, sacudirlo, eh, porque eso, les va a ayudar mucho, a ustedes, para que el polvo, no se vaya, hacia el sensor, del MAF sensor, o el, troller body sensor, y esos son los sensores, que se dañan, más frecuencia, también, les recomiendo, a ustedes, que cambien su aceite, a ciertas millas, ciertos kilómetros, cambien ese aceite, porque si el aceite, se quema demasiado, se pega en el motor, se pega en el intake manifold, se pega, todo lo que tiene fuga, se va a estar pegando, y va a estar dañando, cada cosa de su auto, revisen posibles, anticongelante, aceite de motor, aceite de transmisión, aceite, eh, de los frenos, que viene siendo, el brake fluid, el líquido de frenos, el hidráulico, que viene siendo, el power steering fluid, esos aceites, revisen siempre, que estén al nivel, para que no tengan, esos tipos de problemas, en su auto, sus luces, lleven siempre ustedes, unas luces extra, uno o dos, de frenos, direccionales, de los de enfrente, lo que es altas y bajas, todas esas, cosas que les recomiendo, es muy bueno para ustedes, para que también, ustedes se enfoquen, en algo donde tienen que hacer, cada vez que descansan, revisar su auto, y, darles el servicio, que ustedes tengan el conocimiento, pero alguna duda también, pueden buscar, en YouTube, pueden buscar en Google, las ubicaciones, de los sensores, que les estoy explicando, en todos los autos, les repito, varía la posición, del sensor, como también, les puedo yo decir, recomiendo, cada vez, que ustedes, se estacionen, en un lugar, chequen su presión, de las aires, de las llantas, si funcionan bien, sus luces, el nivel de anticongelante, el nivel del aceite, del motor, y de la transmisión, algunos autos, o trocas, de la transmisión, no tienen la varilla, el dipstick, o la varilla, para chequear el nivel del aceite, como también, hay otros, que lo tienen, y los que los tienen, en muchos autos, aprendan a leer, la varilla, del, hace cuenta, que es esta, la varilla, de la transmisión, lean lo que dice, la varilla, si se revisa, en neutral, o en par, muchos autos, o trocas, se tienen que revisar, en neutral, para ver el nivel, del aceite, de la transmisión, con el motor arrancado, recuerden siempre, estar a nivel, donde ustedes, lo vayan a hacer, si ustedes, lo van a revisar, en un nivel, que esté así, de bajada, o de subida, recuerden, que no va a ser igual, revisen siempre, sus líquidos, en nivel, aceite de transmisión, lean su varilla, si dice, si es neutral, o es en par, y si es en neutral, arrancan la camioneta, o el auto, lo ponen en neutral, y esperen, que caliente, bien, como debe de ser, unos 10 minutos, que caliente el aceite, si es que está frío, el auto, y chequen el nivel, del aceite, de la transmisión, del motor, recuerden, que siempre se, revisa también, en recto, en un lugar plano, que no esté, tampoco, de subida, o de bajada, que esté en plano, el aceite, de nivel, del auto, también tiene, una bayoneta, un dipstick, algunos carros, no traen también, esta varilla, pero me imagino, que ustedes lo traen, revisen siempre, en frío, o en caliente, es igual, pero con el motor, apagado, el aceite, del motor, líquido de frenos, eso sí, no importa, que esté encendido, apagado, revisen que esté en nivel, que esté limpio, su aceite, que es el líquido de frenos, también, lo que viene siendo, del power steering, es el líquido, del hidráulico, o de la dirección, que esté caliente, el motor, que están dando, revisen el nivel, también, en apagado, que esté todo siempre, nivelado su auto, las luces, pues eso no importa, si están desnivelados, o no desnivelados, pero con el motor, apagado, para revisar también, los fusibles, recuerden solamente, poner el switch, de encendido, revisar fusible, por fusible, con su testador, solamente lo van a poner, en tierra, es más fácil, fusible, por fusible, como ven, acá, si le estoy señalando, el positivo, o negativo, revisen cualquiera, lo que ustedes, traten de hacer, en su auto, de eléctrico, con el motor, apagado, pero con el switch, encendido, para que pase la corriente, en los relays, y fusible, otra cosa, muy importante, la presión de las llantas, también, ustedes, tienen que llevar, una minicompresora, también, revisen sus llantas, la presión, cada vez que salen de viaje, eso es muy importante, como presión de llantas, el aire, luces, aceite de motor, aceite de transmisión, líquido de frenos, del hidráulito, anticongelante, sobre todo, vayan asegurados, siempre, con una poca herramienta, lleven un garrafón, de congelante, un garrafón, también de aceite de motor, y transmisión, por si, lo llegan a necesitar, hablamos de, cuatro o cinco litros, de cada cosa, lo que les estoy explicando, cuídense mucho, saludos a todos, nuestros amigos viajeros, y la gente que nos ve, a través de esta pantalla, chao, y la gente que nos ha ayudado, lo que nos ve, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!